Ante la inconformidad por parte de la comunidad en los trámites para el pago de los impuestos de vehículos, se ha conocido varias reacciones de los ciudadanos. Supernoticias del Valle estuvo presente en las largas filas que deben hacer para obtener la información. Esto es un enredo, esto es un enredo porque a todo el mundo nos tienen de isofato, aquí veníamos y pagábamos como teníamos que pagar, pero hubo la protesta de los 14.900, pero yo digo, ¿por qué no incluyen dentro de todo el pago del impuesto los 14.900? Realmente nos ha ido muy mal hoy, realmente una desinformación muy tenaz, nos dan una respuesta, no sabemos liquidar esos impuestos, realmente hoy ha sido un día fatídico y realmente que la gobernadora, yo creo que falló, realmente la gobernadora falló. La gerente de la unidad de rentas del Valle del Cauca, Zoraida Pineda, se refirió sobre el procedimiento a realizar para la liquidación del pago. Se han hecho todas las situaciones necesarias como la implementación de guías para que los contribuyentes puedan acceder al paso a paso para efectos de hacer el proceso de liquidación porque el impuesto de vehículos es un impuesto que es declarado, es importante indicar que la obligación de liquidar, presentar y pagar es del contribuyente. De la misma manera indicó cuáles son los pasos a seguir. Tenemos en la página que ustedes entran a la página www.gobernación, ubican destacados, que es un ícono que es de destacados y después de que estén el ícono destacados, ubican el ícono de impuesto de vehículos, al colocarle la placa y la identificación, desde allí pueden entrar a descargar el formulario en blanco que sale con el número del formulario. En esa misma página, antes de que se salgan, hay un ícono en la parte posterior derecha en donde dice cómo pagar el impuesto. Si las personas dan clic en esa página están las dos guías que son, porque como depende del año que esté pagando, así mismo se puede observar la liquidación. Recordemos que por una decisión de la Corte Constitucional se decidió suspender el descuento del 20% en los impuestos y el 100% en los intereses. Entonces pues se subsidia con la ordenanza 536, entonces en estos momenticos hay descuentos del 70% sobre sanciones e intereses, siempre y cuando se cancele la totalidad del impuesto para las vigencias 2019 y anteriores. Por tanto, hacen el llamado para que no se acerquen hasta la gobernación, dado a que esto genera un riesgo de contagio de COVID-19 por el número de personas que llegan hasta las oficinas de rentas e impuestos. Finalmente han indicado que este pago estará vigente hasta el 31 de octubre de este mes.